Y yo le agradezco mucho que nos acompañe esta tarde la doctora Jennifer Espinosa Ramos, es investigadora de Hermosillo, ¿cómo vamos? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el índice de competitividad estatal 2023. Primero que nada, y para quienes no dominamos estos temas, ¿qué es el índice de competitividad? Pues bien, la semana pasada, el día viernes, el IMCO, que es el Instituto Mexicano de Competitividad, que es el responsable de hacer este índice, hace una evaluación comparativa entre el desempeño que tienen los estados a nivel nacional en cuestión de competitividad. ¿Cómo definen ellos competitividad? Lo definen como la capacidad para atraer y retener talento e inversión. Entonces ellos hacen un ranking y dicen qué estados son los que tienen más, o menos capacidad para retener esta inversión y este talento. ¿Y qué define la capacidad para retener este talento? ¿Qué lo define la infraestructura, las fuentes de empleo? ¿Qué lo define? Ellos evalúan 10 indicadores. Estos indicadores tienen diversos elementos al interior que van desde cuestiones de medio ambiente, cuestiones de economía, de inversión, de infraestructura, cuestiones de agua, cómo está el mercado de trabajo. En fin, ellos dividen estos factores, le llaman, que es con lo que evalúan el indicador. Y dependiendo de cómo se muevan las variables, ellos establecen como una calificación o un puntaje que se mueve entre 0 y 100 para decir quién sale mejor o peor respecto de este tema. ¿Y cómo salió Sonora? Sonora se mantiene en la novena posición. Tenemos desde el 2017 estancado en esta posición. Nos encontramos un poco rezagados respecto de los estados de la frontera norte y del Bajío. Quien encabeza este listado de competitividad es la Ciudad de México, seguido por Querétaro. Pero después está Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua. Sonora se encuentra solamente por encima de Baja California y de Tamaulipas, entre los estados de la frontera norte. Y los estados que tuvieron un peor desempeño en cuestiones de competitividad se encuentran Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Pero estamos desde el 2017, me dice la doctora, en la novena posición. Y no nos hemos movido de ahí. Sí, evidentemente podemos verlo como de 32 estados medidos, estamos en el lugar 9. Así es. Es decir, de la mitad para abajo en sentido positivo, ¿no? De la mitad para arriba. Para arriba, de la mitad para arriba en sentido positivo. Este, entonces podemos verlo como, ah, estamos muy bien. Estamos sobre Baja California y sobre Tamaulipas. Pero en la parte de los estados fronterizos, pues de 11 estamos en el 9. Así es. En el lugar 9. Donde uno es el primero y 11 el peor. O el menos, menos desarrollado. Competitivo, ajá. Sí. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que ubican a Sonora en esta posición, doctora? Pues bien, entre los aspectos positivos que se han mantenido o las capacidades que hemos estado viendo a lo largo de los años que han estado desarrollando este estudio, vemos que tradicionalmente el estado ha, pues ha manejado aspectos de manera positiva que tienen que ver con las capacidades y con las condiciones del talento humano y de su base productiva. Principalmente porque tienen buenas calificaciones en cuanto al grado de escolaridad o a la educación promedio por habitante, por la cobertura académica, por el número de centros de investigación que tenemos por cada 100 mil habitantes, por una baja tasa de informalidad laboral. En este caso, salimos bien en cuanto al acceso por parte de la población a instituciones de salud y también en el porcentaje de personas que tienen educación superior y jornadas laborales de más de 48 horas. Estos son algunos de los aspectos en los que tradicionalmente salimos bien y que hacen que, pues de alguna manera tengan una ventaja y que nos permitan mantenernos en el noveno lugar. Que bueno, aquí lo importante es no bajar de ahí, sino al contrario, aprovechar las áreas de oportunidades que se presentan, ¿no? Así es. Este, en ese sentido, bueno, hace unos momentos yo compartía con el auditorio el anuncio del gobernador Durazo de que van a distribuir 50 mil laptops, no, no, tabletas, tabletas a la población de secundaria y sus maestros de matemáticas. ¿Acciones de ese tipo ayudan a subir el índice de competitividad? Claro que sí, estamos hablando del acceso a la educación y como veíamos, estos aspectos que te mencionaban están relacionados con la capacidad que tiene la población en general de acceder a ese tipo de beneficios, ¿no? Ahora, pues evidentemente también se debe tomar en cuenta, no sé, la infraestructura, la generación de empleos, el establecimiento de fuentes de empleo. Sí, algunos, bueno, el IMCO toma en cuenta todos estos elementos y dependiendo del peso que tiene, hay como una calificación o un puntaje que era el que te mencionaba. Y algunos de los elementos en los que vemos más retos, o que el IMCO nos dice que tenemos más retos, está el tema de la inseguridad. Si bien Sonora, pues ha demostrado que ha tenido un avance en cuanto a los homicidios, dolosos respecto del año pasado, pues sí sigue en una posición significativa, y esto, pues nos está afectando en cuanto a competitividad. Otro tema también es el costo de la corrupción, que es de 3,700, perdón, 3,070 pesos, y el tema de la cifra negra. El hecho de no estar denunciando los delitos también es algo que nos está afectando en cuestión de competitividad. Otro aspecto que también nos afecta es en la cuestión medioambiental, el tema de la intensidad energética, es muy caro estar produciendo en Sonora con el clima que tenemos, y también hay una baja eficiencia económica del agua. Gastamos mucho, es un recurso muy escaso, entonces tenemos que aprender a ser más eficientes en cuestión de su manejo. Y otros elementos que reducen también esta competitividad tendría que ver con el sistema político y con las barreras a candidatos independientes, y también en menor medida otros que están relacionados con apertura internacional, como por ejemplo la representación del PIB turístico respecto del PIB total, o el número de pasajeros aéreos internacionales que vienen en Hermosillo. Bueno, pues como podemos ver, hay una serie de factores que pueden tomarse en cuenta, que pueden ahora sí que ser inspiración para quienes toman las decisiones y meterle ahí el acelerador para conquistar un nivel más cercano al número uno. Así es, esperemos. Un índice de competitividad, claro, hay que asumir realidades que a lo mejor tradicionalmente no nos han favorecido, o que otras entidades están más fuertes que nosotros en ese sentido, estoy pensando en un Monterrey, bueno, Nuevo León, y su desarrollo tecnológico e industrial, en fin, pues qué interesante. ¿Esto lo encontramos en Hermosillo? ¿Cómo vamos? Pues nosotros hicimos como un pequeño resumen de todo el contenido, pero si quieren acceder al documento completo, lo podemos ver en nuestra página o también directamente en la página del IMCO. El IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. Vamos a una pausa.